Domingo 17 de abril, se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. 1 Corintios 15.42 El apóstol Pablo se refería a quienes resucitan con un cuerpo celestial, es decir, uno espiritual. 1 Corintios 15.43 y 44 Cuando Jesús estuvo en la tierra, tuvo un cuerpo físico, pero al resucitar se convirtió en un espíritu que da vida y regresó al cielo. De manera parecida, los ungidos resucitarían como seres espirituales. Pablo explicó, tal como somos la imagen del que fue hecho del polvo, Seremos también la imagen del que es celestial. 1 Corintios 15.45-49 Recordemos que Jesús no resucitó con un cuerpo humano. Pablo explicó por qué. Carne y hueso no pueden heredar el reino de Dios en el cielo. 1 Corintios 15.50 Los apóstoles y los demás ungidos tampoco irían al cielo con cuerpos de carne y hueso que se corrompen. Tacto los apóstoles 10.73 y 11... ... ... ...